Un automóvil se impactó contra un volardo ubicado sobre la calle de Rayón. La conductora del automóvil venía circulando sobre Gómez Farías, esquina Rayón, y al darse cuenta que sería impactada por otra unidad, volanteó y terminó impactándose contra el volardo a fin de no chocar. Los carros en esta parte de aquí se reduce, no se alcanzan a ver los bordos grises, y yo por no pegarle a la otra camioneta, porque la camioneta se abrió, doy el volantazo y en ese momento me volteo, pero no venía ni rápido, venía yo creo que no más a 30 kilómetros por hora, me llevé esa cosa y me volteó. Gracias a Dios siempre traigo cinturón y aquí estoy. Sin embargo, la llanta del vehículo explotó, ocasionando que terminara volcado sobre la carpeta asfáltica. Para Abacón, Marle Morales.